Buenos días, mi nombre es el doctor Ángel Granado, médico internista e intensivista. Voy a participar en el simposio de la pandemia de COVID-19 en el tema aproximación diagnóstica y terapéutica en el paciente con SARS-CoV-2 grave y crítico. Agradecido, un placer y un honor para mí participar con los demás integrantes del simposio. Y vamos a iniciar la charla hablando del diagnóstico para tomar una decisión correcta en el tratamiento del paciente. Nosotros hacemos el diagnóstico a través de dos, tres pruebas. Si el paciente tiene menos de 10 días de síntomas, aplicamos el test de antígeno rápido en el hisopado nasal junto con la reacción de cadena de polimerasa. Afortunadamente, contamos acá en Guayana con un laboratorio móvil que nos garantiza la PCR a mayor rapidez. Si el paciente tiene más de 10 días, ya usamos junto con el test de antígeno, que ya se espera que haya bajado la sensibilidad, pero usamos la anticuerpos IgM e IgG para saber en qué estadio de la enfermedad está. Tenemos que tener cuidado con la variante Delta, que ya nos llegó al país, porque esta variante tiene la particularidad de ser mucho más contagiosa, una carga viral mil veces que la variante tradicional clásica, y dura más el contagio. Y estos pacientes rápidamente van a un soporte de medicina crítica. Ya a los 7 días vamos a tener ya pacientes con criterio de ingreso a terapia intensiva. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma de que el paciente va a evolucionar a forma severa o crítica? Adultos que cumplan los siguientes criterios, que están disneicos, respiración mayor de 30 a 35 por minuto, saturación de oxígeno menor de 93, en estado de reposo, sin oxígeno, aire ambiente, y a estos pacientes que se les hace una gasometría o por su disnea y tienen PAFI menor de 300, eso indica que el paciente tiene una condición grave. El paciente con signo de progresión en la radiografía en 48 horas, hay un aumento inusitado del ataque pulmonar más del 50%, también es un paciente que va ahí a cuidado intensivo. ¿Cuáles son los pacientes críticos COVID? Son los que tienen fallo respiratorio importante con PAFI menor de 200 y que presentan falla multiorgánica, ya se presentan con falla renal, falla cardíaca, falla neurológica, etc. Y que requieren entonces seguimiento en cuidados intensivos y apoyo ventilatorio. Los signos de alarma también en un paciente severo y crítico es la disminución progresiva de los linfocitos, la linfopenia es un marcador de progresión de gravedad, aumento progresivo de los factores periféricos inflamatorios como el dímero de LDH, ferritina y proteína C reactiva, que es lo que hacemos aquí cada 48 horas solicitamos estos marcadores inflamatorios. Es importante entonces tomar en cuenta, estadiar el paciente en qué condición de COVID está para iniciar el tratamiento. El tratamiento principal del COVID es el oxígeno. La oxígeno terapia, todo paciente que tenga COVID moderado a severo y crítico, por lo tanto, debe recibir oxígeno en las diferentes formas. Hacemos una escalada desde la cánula binasal, pasamos por máscara de oxígeno simple, después pasamos máscara con reservorio y usamos posteriormente, en los casos que disponemos, la máscara, el sistema de alto flujo y luego pasamos un periodo transitorio con la ventilación mecánica no invasiva si no cumple los criterios de intubación en el momento que vemos al paciente. Cada una de estas formas de oxígeno tiene su indicación. El bigote no puede ser dado a más de 5 litros por minuto porque produce lesión a nivel nasal de la nasofaringe y la máscara no puede ser colocada a menos de 6 porque hace recirculación de CO2 y el paciente hace hipercambia por reinhalación del CO2 de la máscara. Entonces, en los dispositivos de alto flujo, nos permite disminuir el espacio muerto anatómico, elimina el CO2 en estos pacientes cuando se le aplica y tiene una mejora de la función mucosiliar. Por cada 10 litros de flujo que se le aplica a estos pacientes, hay un centímetro de agua de CIPAT como ayuda para el paciente. De manera pues que estos pacientes que se disponen de alto flujo a veces no van a ser intubados porque el sistema de alto flujo le permite durante la fase aguda de la enfermedad mejorar la oxigenación. Si no mejora con estos sistemas, basamos a la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos una situación particular que la mayoría de los médicos en las unidades COVID usan el sistema CIPAT en COVID, lo cual no está aceptado que el CIPAT se use en pacientes con daño pulmonar. O sea, el CIPAT fue creado para pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, con hipercambia, con pacientes con apnea del sueño o la hipoventilación central y en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda para mejorar rápidamente el edema pulmonar. Para COVID debe de usarse el BIPAT, no el CIPAT. Y cada vez que usemos la ventilación no invasiva debemos que poner un ventilador adecuado y una interfase o máscara adecuada para el paciente. Es importante que cuando coloquemos la ventilación no invasiva estemos pendientes de ese paciente. No se le coloca y se espera el otro día. A las 1 o 2 horas el paciente tiene que ser evaluado para hacerle el índice de ROT o el índice de oxigenación de ROT, que es dividir la saturación que está haciendo el paciente entre las FIO2 que le estamos dando entre la frecuencia respiratoria. Si ese índice de ROT está menor de 4, ese paciente probablemente va a fallar con la ventilación no invasiva. Hay que tratar de entubarlo para protegerlo y no dejarlo con esa disnea importante que produce, de acuerdo al planteamiento de Yosida, un PECILI, que es una injuria pulmonar autoinfligida por el exceso de la mecánica ventilatoria cuando el paciente está con altos requerimientos de ventilación. Entonces también usamos aquí la escala ACOR, una escala que mida la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, el pH, si está acidótico o no, el glasgo, cómo está, si está consciente, obnubilado o estuporoso, el PAFI y la frecuencia respiratoria. Esos 5 elementos del ACOR permiten predecir si va a intubarse el paciente. 4 puntos. A la primera y segunda hora el paciente indica que va a fallar la ventilación no invasiva y hay que intubarlo. Cuando lo vamos a programar el ventilador no invasivo, lo primero es que tenemos que medir el paciente. La talla, se debe colocar el volumen minuto en base a la talla. Y la fórmula es la fórmula tradicional, la talla en centímetros 152.4 por 0.91 más 50 en hombres, eso te da la talla predicha y en la mujer se multiplica por, se le suma más 45.5. Una vez obtenido el peso predicho, multiplicamos por 6 en promedio y eso nos da el volumen corriente que le vamos a poner al BIPAT. Y debemos programar el FIO2, que generalmente es el FIO2 que estamos usando en la máscara con reservorio, 60, 70, 80% de porcentaje de oxígeno inspirado. La presión supor, debemos comenzar siempre con presión supor bajo 5, 8 de presión supor o la presión de soporte o BIPAT para lograr el volumen corriente que estamos prefijando. Generalmente nosotros no usamos más de 12 de presión supor porque eso produce un disconfort al paciente con la presión, el BIPAT más el BIPAT hace que la máscara no se tolere. El disparo, es sensibilidad de disparo que el sistema le ayuda en el momento de que el paciente inicia la respiración, lo inicia por flujo o por presión, entonces ponemos el disparo ya sea por flujo a 3 litros por minuto o por disparo menos de 2 centímetros de agua por presión. Y le ponemos siempre, iniciamos CIPAT, o sea el BIPAT a 5 a 8 centímetros de agua. Una vez programado el ventilador no invasivo con la fracción inspirada, la presión de CIPAT, o sea del BIPAT, la disparo trigger y la presión supor, se inicia la ventilación y a la hora vigilamos al paciente si tiene que acortiene. Si el paciente, de manera que nosotros usamos una escalada en la oxigenoterapia, si la PAFI es menor de 300, usamos cánula de sal, máscara simple, venture en aquellos pacientes bóticos con COVID. Si fallamos acá o el PAFI es menor de 150, ponemos cánula de alto flujo, y si, o ventilación no invasiva, BIPAT, no usamos CIPAT, riesgo de aerosolación es muy alta para el personal. Y si esto falla o el CIPAT, perdón, la PAFI es menor de 100, de entrada lo intubamos. Y colocando la ventilación protección con volumen corriente de 6 mililitros por kilo, peso predicho, que la plató llegue a menos de 30, que la driving pressure o presión de conducción, que es la meseta menos el PIB, que sea menor de 15, y siempre comenzamos en estos pacientes con un PIB de 8 o 10. Y la FIO2 requerida para oxigenar al paciente el objetivo o meta de oxigenación 88%. Es importante entonces que en la ventilación mecánica usemos los criterios de la SDRA, del network, de donde tenemos que tener pendiente mantener al paciente con la mínimo volumen corriente para proteger al pulmón. Estos pulmones de estos pacientes COVID son baby looms, son pulmones pequeños. Y son, si usted le administra mucho ventilación, volumen corriente, va a ser alta presión en vía aérea y varotrauma. Es importante que no los reclutamos o hacemos una maniobra de reclutación de Gattinoni una sola vez por el riesgo que rompemos el pulmón. O sea, el COVID no se recluta. De acuerdo al planteamiento de Gattinoni, hay un COVID con baja elastancia que no responde a maniobras de reclutamiento. De manera que no ponemos reclutamiento a todos los pacientes. Usamos aspiración cerrada cuando se dispone para evitar la desolación del personal y las maniobras de reclutamiento una o dos veces a ver si el pulmón es reclutable. Y la ventilación prono la usamos en todo paciente que tiene PAFI menor de 150 de acuerdo al Proceba, al artículo Proceba. Y debemos mantener el paciente en decúbito prono el tiempo que se requiera para lograr oxigenaciones. Nosotros, el Proceba daba 16 horas. Nosotros a veces mantenemos al paciente 3 y 4 días, evitando cambios de posición cada dos horas para evitar las lesiones en la cara y las úlceras de depresión. Es importante en la terapia de resucitación en COVID, hay que mantenerse con la terapia restrictiva. Nosotros mantenemos 500 a 1000 cc de solución parenteral para evitar el edema pulmonar por sobrehidratación y evaluamos por las técnicas dinámicas, por el eco de la cava, la colapsidad de la cava, a ver si estamos en un buen nivel de bolemia efectiva. Y no usamos albúmina por lo que se ha demostrado, que la albúmina por lesión del endotelio, sobre todo el glicocal endotelial pulmonar, se profuga hacia el interticio pulmonar y produce mayor edema. No usamos albúmina en los pacientes COVID y no usamos ninguna solución de gelatina, de tranos, eso porque se sabe que interfiere con la coagulación y el paciente sangra más. En relación a la solución salina, tenemos cuidado por sabemos que cuando hacemos expansión con solución salina, producimos acidos hiperclorénica por la cantidad de cloro que tiene la solución salina. Entonces usamos balanceado, los pacientes en COVID usan ringelactato solución de Harman. En relación al pilar fundamental de glucocorticoide, es una droga que demostró cambio de mortalidad según el estudio Recovery de inglés y usamos la dexametasona a dosis baja, 6 a 8 miligramos durante 10 días, para evitar los efectos del etéreo de los glucocorticoides en los pacientes COVID. La hidrocortisona cuando la usamos en el contexto de la sepsis, usamos 50 miligramos cada 8 horas cuando sospechamos insuficiencia suprarrenal por el shock y metilprensolona usamos dosis bajas, nunca se usan pulso de metilprensolona como en la vasculitis lúpica o en la cerebral, como se usan un gramo cada diario por 3 o 5 días, esas son dosis que no están aceptadas en COVID. Lamentablemente hay algunos médicos que lo están haciendo y lo que hace es una gran energía y hace que el paciente sea pasto rápido de las infecciones por hongo y por bacterias panresistentes de cuidados intensivos, además de la hemorragia gástrica que se ocurre a esta dosis de esteroide. Y en el shock séptico, usar el factor estrella es la noradrenalina, si no hay noradrenalina usamos adrenalina y vasopresina, no contamos en el país con vasopresina. Y si el paciente tiene, guiado por eco, vemos que el corazón hay una difunción diastólica o sistólica por una hipocontractilidad, usamos dobutamina por bomba. En estos pacientes, recuérdense entonces que la terapia esteroidea no debe usarse a estas altas dosis. La tromboprofilaxi es otra medida estrella en el COVID. Ningún paciente COVID puede estar sin tromboprofilaxi, de manera que nosotros usamos 40 miligramos dosis diarias de enoxaparina sucutánea, si no hay enoxaparina porque no se consigue, porque es muy cara, usamos 5 mil unidades de heparina no fraccionada sucutánea cada 12 horas, que es una dosis tromboprofilaxica. Hay heparinas de 5 mil unidades por cc, le ponemos un cc cada 12 horas. Los marcadores de que el paciente está en un estado trombofílico es un dímero de muy alto, mayor de mil, ferritina mayor de mil, linfopenia menor de 800 y proteína C reactiva mayor 150. En estos casos donde hay una gran inflamación, entonces podríamos plantear el luxo de tocilizumab o de algunos otros monoclonales anticitoquina. Tratamiento sin evidencia sólida para COVID está el rendesivir y el famipiravir. Nosotros lo usamos en los primeros siete días cuando el paciente tiene una alta carga viral, por ejemplo que el hisopado nasal antigénico demuestra una alta carga viral, usamos famipiravir. El rendesivir es muy costoso, tenemos serias observaciones con rendesivir, lo hemos usado y el paciente generalmente hace shock durante la infusión del rendesivir y no ha demostrado cambio de mortalidad. Ya se demostró en los estudios Solidarity que no hay cambio de mortalidad, se muere igual el porcentaje de mortalidad, el que le dan rendesivir o el que no le dan. De manera que el rendesivir lo que demuestra es que disminuye el tiempo de hospitalización y disminuye en algunos pacientes que vayan a cuidados intensivos a intubarlo. Los monoclonales anticitoquina como anaquinran contra la citoquina interleuquina 1 o tocilizumab o itolizumab no cambian mortalidad y uno lo plantean dentro del contexto del uso de tormenta de citoquina. Tampoco tenemos buenas respuestas con plasma de convalesciente, no cambia mortalidad. Ahora, los estudios demuestran que tiene que ser usado en los primeros tres días que inicia la enfermedad. Sin embargo, aquí con el contexto país que no se le hacen todas las pruebas a la sangre, hay un riesgo altísimo de transmisión de sangre y a la inmunización de estos pacientes. Además de los fenómenos de trali, de injuria pulmonar asociada a transfusión, taco o la sobrecarga hídrica y el fenómeno AD, que es aumentar el riesgo de gravedad de la enfermedad porque si los anticuerpos del donante son bajos, se promueve el ataque inmune contra el paciente utilizando los anticuerpos. El virus utiliza el nivel de anticuerpos para penetrar, para provocar más gravedad de la enfermedad. Y el estudio de mortalidad, si se usa, apareció en New England, en menos de los primeros tres días. Nosotros no tenemos buenas experiencias con plasma y convalesciente. La vitamina E, D, zinc, solo si tienen déficit, no hay ningún estudio que remuestre que sean verdaderamente efectivos. Y tratamientos sin evidencia sólida para COVID, estudios clínicos Discovery, Recovery, Solidarity y Clínica Arrial, más de 2.500 estudios han demostrado las mejores evidencias actuales sobre el uso de medicamentos. Y ya quedaron en el pasado todos aquellos grupos de medicamentos que se usaban al comienzo de marzo del 2020. No deben ser usados ni tazoxanina, ritonavir, lopinavir, caletra, hidroxicloroquina, que estuvo muy en boga la hidroxicloroquina por la promoción del presidente Trump. Cloroquina, dióxido de cloro, cloro, interferón beta-1, alfa-2, anticuerpos monoclonales, hablan las excepciones de rendesivir y famipiravir en el tiempo adecuado. O el celtamivir no va con COVID, de manera que hasta ahora estas son las evidencias para el uso. Esperemos nuevos avances en el tratamiento en la medida que los clinical trials se vayan abriendo. Y finalmente, un aspecto olvidado del COVID es la nutrición. Resulta que los pacientes están tan graves que los médicos olvidan la nutrición, siendo la nutrición un pilar fundamental en la recuperación del paciente. Nosotros empezamos a nutrirlo desde el primero al tercer día de inicio de la enfermedad. Ya estamos poniéndole dietas hipocalóricas, 20 kilocalorías por kilo, con 1.2 gramos de proteína en la alimentación enteral. Usamos la enteral, no usamos la parenteral. Y vamos aumentando hasta llegar a 30 kilocalorías por kilo el día séptimo, con 1.8 a 2 gramos de proteínas por kilo de alto valor biológico para lograr una buena respuesta, un balance positivo de nitrógeno y poder nosotros lograr efectivo tasas de recuperación de nuestro paciente. Lamentablemente, nuestra mortalidad ronda en el 50% y si tiene fallo renal, se monta en 70. Y si tiene fallo cardiovascular y fallo hepático, el 90% de mortalidad de COVID. Con esto hemos revisado rápidamente los aspectos más importantes del tratamiento del COVID crítico en nuestra unidad de COVID del Hospital Universitario Ruy Gipay. Muchas gracias. Gracias.